Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informe del Tiempo. Comenzamos, como siempre, con lo que va a suceder en la zona norte del país. Arica, Iquique y Antofagasta presentarán cielo con escasa nubosidad. Copiapó, en cambio, un cielo completamente despejado, se espera una máxima de 32 grados. Y para la serena comenzarán el día con un cielo nublado y de a poco irá variando a nubosidad parcial. Veamos ahora en la zona centro. Valparaíso tendrá cielo nublado, se espera neblina y de a poco irá variando a escasa nubosidad. En Rancagua, Talqui y Concepción tendrán un cielo nublado variando a nubosidad parcial. Para Temuco, las nubes irán dando paso a un cielo completamente despejado, se espera una máxima de 29 grados. Seguimos ahora con lo que va a suceder en la zona sur, porque en Valdivia, Puerto Moni y también en Castro tendrán un cielo nublado variando a despejado durante el día. En Castro, la máxima alcanzaría los 21 grados. En Coyaque, las nubes parciales darán paso a un cielo completamente despejado, se espera una máxima de 24 grados. En Punta Arenas, silo parcial, pero se esperan vientos de mediana intensidad. Seguimos ahora en el territorio insular. Isla de Pascua tendrá cielo nublado, ocasionalmente parcial, con algunos chubascos durante la madrugada. Juan Fernández nublado variando a parcial, se esperan vientos de mediana intensidad. Y en la Antártica, cubierto con nevadas débiles. Nuestra capital hoy presenta un cielo completamente despejado. Les cuento que para este lunes tendremos un cielo nublado que de a poco irá variando a nubosidad parcial. La mínima será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 26 grados. Hasta aquí, llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.